Y bueno, básicamente os traigo esta partida, este vídeo, porque es una partida jugando en directo en mi canal de Twitch en la que decía que si me hacía una partida chula o interesante, una partida limpia, una buena partida con esta skin y con Zefis haré un cosplay de esta skin y bueno, pues básicamente no quiero revelar lo que ocurre, así que ver la partida Por cierto, esta noche a las 00 horas españolas tenemos directito conjunto con Dai, con Dai Melto Vamos a estar jugando Duo Q, Arena of Valor y va a estar bastante divertido, así que pasaros, tenéis el enlace en la descripción Y nada, sin más historia os dejo con el vídeo, vamos a ver si finalmente me tocará hacer la skin o no de Zefis de superhéroe de andar por casa, de atleta olímpico, de jabalina, así que nada, pasadlo bien, dejad un like si os gusta el vídeo suscribiros si no lo estáis y nos vemos en directo esta noche o en el próximo vídeo, chao kill por kill, bueno, se llevó la primera sangre de Gapney mmm, que rico no se llevó la primera sangre de Gapney Uh, vaya maza, que recolino ¿no? ¿O qué ocurre ahí, tío? ¿Intuición femenina? ¡Qué perro! ¡Buenísima! Se ha caído todo lo gordo en esto. ¡Buenísima! Nah, Tulen va a fit, Levy va a fit, yo voy bien. Pinta bien esto, chicos. Ya sabéis lo que dije, que si hacían una partida reventando con esta skin, haría un cosplay de esta skin. Cutre, cutre, como el Learum, pero cosplay. Jajaja Acaba de sin conectar el audio, tío. Voy a arreglarlo. Jajaja Se le ha liado. Ah, no se ve de nada. Vámonos. Vámonos. Unido, yu. Yui. Vámonos. Unido, yu. Vámonos. T Tolune. Jascado. Unido, r self. T including. Teotihuacuo Supreme. Yui. La 1 x. Tenscado. Yui. Me quedé un poquito tanqueando por si iba a ir más para adelante, pero mejor no arriesgar. Oh, justo la segunda habilidad le salgo. Voy a por el blue directo, no tengo mana. Voy a por el blue directo, no tengo mana. Joder, mierda. Pensé que le iba a quitar más a Illumia, suele ser bastante blandita, pero se ha hecho el primer objeto al berit. Eso le dio armadura. Vale, NP. ¿Quién va a matar? Illumia no. Vale, va a matar a Line, menos mal. Así Illumia no tiene buff azul. Un enemigo ha sido derrotado. Bueno, Levi se hace el dragón fácil. Muy buena Rodrigo, bienvenido, brother. Como va el arranque, doy bien. Bueno, hemos perdido unas cuantas. Creo que hemos ganado más. Pero bien, nada raro. No demasiados trolls. No demasiados tramposos. Vamos. 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 1 le damos Buenisimo. Vámonos. Vale. Yo debería de intentar Slider ahora, eh. Si muere Capni o alguien... No, están tocados Sliders. Me han pillado. Vale. Bueno, ya llegaron cuando ya lo habían matado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!